Nos defiendes cada día Con ángeles alrededor Mi deleite es tan saber que Eres el gran vencedor Mi ayuda y escudo Mi amigo y salvador Por tu gracia vivo para adorar Declarando tu grandeza Ante ti me postraré El temor desaparece Eres el gran vencedor Que tu gloria hay en el templo Se desborde tu poder Por tu gracia vivo para adorar Aleluya Eres vencedor Eres vencedor Aleluya La muerte de Jesús Por mi venció Siempre estás intercediendo A favor del pecador Nunca eres derrotado Eres el gran vencedor Eres Cristo Eres Cristo el Mesías La única esperanza hoy Por tu gracia vivo para adorar Aleluya Eres vencedor Y eres vencedor Aleluya Aleluya La muerte de Jesús Por mi venció Aleluya 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 En la cruz llegó el final, todo pareció acabar Pero la muerte derrotaste, eres el gran vencedor Aleluya, eres el gran vencedor Aleluya, la muerte de Jesús conmigo Las murallas caerán, las cadenas serán rotas Todos proclamarán, eres vencedor, eres vencedor Las murallas caerán, las cadenas serán rotas Todos proclamarán, eres vencedor Las murallas caerán, las cadenas serán rotas Todos proclamarán, eres vencedor, eres vencedor Las murallas caerán, las cadenas serán rotas Todos proclamarán, eres vencedor, eres vencedor Tu eres la gloria, Dios